Hola que tal, bienvenidos a este vídeo donde os voy a explicar que es lo que tenéis que comprar en el supermercado que compra tenéis que hacer para comenzar a hacer dieta para comenzar a poneros en forma es que me apetece cuidarme un poquito más pero no sé que comer pues no te preocupes porque te voy a ir diciendo la compra que yo he hecho, además una compra que puedes hacer en el Lidl muy económica y sobre todo que van a ser alimentos que van a estar ricos, que te va a permitir coger la dieta con ganas que no abandones, como por ejemplo para el desayuno Sensei, ¿qué puedo desayunar? Y ahora eres un EAFB pro Siempre eso como es real, como es real Luis Cuanto el Sensei apieta las patas Se acaba el debate Making their pro debut Luis García Martínez Sensei Cuba Vamos Luisito Piso en un lugar desconocido No me vas a dar 5 más Arriba bien Vámonos Toma Arriba Puta piedra Vamos ¿También Luis? La clave está dentro de vos Bueno pues por ahí va a salir ya Con el carrito Luis 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 No tengo yo ya, estoy en todo Este pedazo de mujer tengo, si es que es la mejor ¿Te has puesto para que se me viera de fondo? Claro, ahí cambio el coche de sitio Ahí vamos a aparcar en otro sitio que no me convencía porque no se iba a ver el fondo del Lidl y tú te has puesto aquí para que se me vea Para el desayuno Los huevos En vez de coger claras líquidas que aquí además no hay Vamos a usar huevos Huevos del Lidl La caja de 24 2,95 Sensei, ¿qué puedo desayunar? Unos huevos Yo te invito a que no te compres las claras de huevos Sino que intentes que sean huevos naturales Porque las claras de huevos tienen conservantes Lo que vamos a hacer es en función del peso corporal En función de si eres chico o chica Pues elegiremos meter un huevo entero Y dos o tres claras O dependiendo del tamaño corporal, del peso Pues podremos llegar a tomar hasta la cantidad que yo tomo Que son dos huevos enteros y cuatro claras A los huevos yo cojo y les añado un poco de aceite de coco Que aquí no tengo Pero bueno, dentro de la página web de Eugenics lo podéis encontrar Y dos rodajas de piña en su jugo Eso por un lado Tenemos los huevos con un poquito de piña O si queréis también podéis optar por un kiwi El kiwi que más dulcecito está Es el kiwi cespri El gol El kiwi gol Es prácticamente una chuchería ¿De acuerdo? Así que es una buena forma de tomar fruta Bien con la piña en su jugo O con el kiwi gol Eso por un lado Por otro lado en cuanto a los hidratos de carbono Vamos a coger por ejemplo Avena Tenéis aquí unos copos suaves de avena También podríamos optar por unos confles Vamos a intentar que sean unos confles biológicos En el Lidl tienes estos confles biológicos Que no son muy caros Biológicos ¿Por qué? Porque si te fijas Muchas veces los cereales Y sobre todo los confles Hay algunos que vienen con un montón de conservantes Y un montón de cosas Que no terminan de ser buenas Para la salud Entonces podríamos coger Cantidad total de avena Si os gusta la avena Echarle un poquito de canela O con copos de maíz Yo muchas veces lo que hago es Que si tengo que tomar 100 gramos en total Cojo 50 gramos de copos de avena Y 50 gramos de copos de maíz Y eso no hace falta hacerlo en agua Podemos usar las bebidas biológicas Por ejemplo Os propongo la bebida de almendras sin azúcar Podríamos optar también por La bebida de arroz Está muy buena también Y tiene muy poquito índice de azúcar O directamente queremos optar por una harina de avena de sabor Pues bueno tenéis la de iogenis Por ejemplo esta de turrón Está muy buena Sabe mucho a almendra Y además podríamos añadirles unos frutos rojos congelados En este caso en el Lidl Tenemos esta bolsita de frambuesas congeladas O estos arándanos Eso en cuanto al desayuno Otra comida que podríamos hacer Podría ser las pechugas de pollo En el Lidl tenemos pechuga de pollo de corral La pechuga de corral es muy buen precio Esto a la plancha Lo vamos a acompañar con Mira lo que os propongo es Una parrillada de verduras Que esto igual Con una sartén Con un poquito de aceite A fuego fuerte Lo hacemos Esto está listo en 6 minutos Junto con nuestra pechuga de pollo A la plancha vuelta y vuelta Fijaos Que rico acompañar Una pechuga de pollo a la plancha Con una parrillada de verduras Y además acompañarlo con Un vasito de salmorejo Porque no El salmorejo no deja de ser Pues de tomate y verduras Aunque lleva un poquito de pan Pero pues una opción Estupenda para acompañar el pollo Y que pues entre mucho mejor Eso lo podríamos acompañar Con unas grasas saludables Podríamos coger 20 o 30 gramos De pues las nueces pacanas Es un tipo de nuez Que está muy buena O podemos optar por los anacardos Estos anacardos Es un fruto seco Que también a mi me encanta Es de mis favoritos O pues almendras En cuanto a los hidratos de carbono De esta comida Si no tenéis mucho tiempo No os queréis complicar En el Lidl tenéis Estos vasitos de arroz Tipo brillante Pero bastante más baratos Cuestan 0,99 Y tenemos arroz integral O arroz basmati Dos opciones muy interesantes Para acompañar nuestra pechuga de pollo Con la verdura O incluso Yo soy muy fan de la rice cream La crema de arroz Esto está buenísimo Encima de sabor de chocolate blanco Simplemente esto es echarlo En un bol Añadirle agua Y nos sale una papillita dulce En este caso de chocolate blanco O esta es mi segunda favorita Porque mi primera favorita Es la de galleta maría Que sale enteramente a galleta maría Y esto es súper digestivo Además que está muy bueno Otra comida Que os propongo Una comida a base de pescado Que vamos a usar O bien Filetes de merluza Unos filetitos de merluza A la plancha O una opción muy interesante También son Los gambones En el Lidl tenemos Estas colas de gambón Salvaje Que esto a la plancha Con un poquito de aceite Un poquito de perejil Un poquito de ajito picado Esto es un plato deluxe Muchas gracias hijo Vamos a acompañarlo De grasas buenas Grasas saludables Como en este caso sería Pues medio aguacate Un aguacate Dependiendo de vuestro peso De vuestra masa muscular Y en cuanto a los hidratos de carbono En esta comida Yo lo acompañaría con Pan de centeno Pan de centeno Tenemos varias opciones Tenemos por ejemplo Este típico Que es como el que se ha vendido Siempre en los herbolarios Que no llega a ser Una rebala de pan de molde Como tal Porque pan de molde De trigo Es más esponjósito Pero no nos interesa Nos interesa el de centeno Que se digiere Muchísimo mejor Y bueno Pues es una buena opción Además en el Lidl Esto cuesta Un euro con treinta O así Que es mucho menos De este Por ejemplo Que me compré el otro día En un herbolario Que los del herbolario Pues cuestan bastante más Que los cuestan Entre dos y medio Dos euros y medio Pero tenemos muy buena opción Con este El Lidl O Que no os gusta Habéis probado ese pan de centeno Ya alguna vez Y no os termina de convencer Bueno pues tenéis estos Estos crackers Este pan de centeno crujiente Que está en el Lidl Es como imitación A el pan ¿Cómo se llama? El pan guasa El pan guasa Que no me salía Esto no deja de ser pan guasa Pero de centeno 100% Y a muy buen precio Y está muy rico Incluso Podríamos coger el aguacate Y untar La tostada de pan de centeno Con aguacate Y no me diréis Que para acompañar Los gambones O la merluza No es una opción Fenomenal Fijaos Como se puede hacer dieta Y que esté rico Siguiente comida Pues Una comida a base de ternera Y en el Lidl Tienen estas Hamburguesas Esta combina Ternera Con cerdo Pero la verdad Es que He elegido esta Porque no tiene Ningún tipo De conservante Ingredientes Aparte que es Prácticamente 100% 48 y 48 48 y 48 Son del 96% Siempre que compréis carne Algún preparado de carne Que sea De más del 90 Y esta la he cogido Porque A diferencia de la ternera Esta a pesar de ser vacuno Y cerdo ibérico Había una que era de ternera Pero la de ternera Si que llevaba conservantes Esta no he visto Que lleve ningún Nada con la letra E Que son sustancias nocivas Para la salud Vale Yo habitualmente Consumo las Hamburguesas De Meat Protein Que os recomiendo Que entréis en la página web www.meatprotein.com Y son unas hamburguesas Super naturales Que vienen Que vienen congeladas Para no tener que añadirle Conservantes Y están muy buenas también Pero bueno Como esto es una compra Que he hecho en el Lidl Para que directamente Podáis hacer una compra entera Para que sepáis Como es hacer una compra en el Lidl Optado por estas Eso lo acompañaríamos Con Un poquito de ensalada Gourmet Por ejemplo Una ensaladita Y de hidrato de carbono Ah y aquí los he restringido Los hidratos En este caso Como es mi cuarta comida La cuarta comida Yo ya me estoy preparando Para competir La estoy haciendo Sin hidratos De carbono A medida que pasan los meses Voy restringiendo Los hidratos de carbono Hasta que no llegue a comer Nada Ni siquiera avena Ni pan Nada obviamente Así que por eso No hay opción De hidratos Me pasaría ya directamente A la quinta comida A la cena Que la mejor opción Para mi Para una buena cena Es una buena pieza De salmón Dejaré Si lo que quieres Atención Si es que hasta que no acabemos No va a haber La cena En este caso Iría sin hidratos Pero ya os digo Porque es mi caso personal De que ya estoy para competir Vosotros podríais Vosotros Vosotras Podríais acompañarlo Por ejemplo Con unas patatitas Una patata cocida Patata asada Y además La propuesta que os hago Es que metáis Acelgas Esto lo enjuagamos Bajo el grifo Y le añadimos Un poquito de ajo Un poquito de pimentón Y lo hacemos a la plancha Y en dos minutos Tenemos la cena lista Mientras se va haciendo El salmón En una sartén O en la plancha Cojo otra Para ir haciendo las acelgas Y ya tendría lista Mi cena Así que Fijaos Lo fácil que es Ponerse a dieta Lo económico que es Esta compra Me ha salido Por 117 euros Esto va a decir la gente Que no es barato Claro Nos ha fastidiado Porque cuántas ¿Cuántas hamburguesas Has comprado? Vale Sí, vale ¿Cuánto? 117 euros Pero porque las hamburguesas Son calabonesas Las hamburguesas Sí, bueno Eso sí Eso es por una semana Venga, voy a estar aquí No digo lo de precio Y ya está 117 euros Espero que os haya gustado Este vídeo Y que os sirva de motivación Para ya ir Mañana directamente Al líder Por ejemplo Y hacer vosotros Esta misma compra Y ponerla en práctica Es que te vas a caer Es que te vas a caer Vas a romper El cristal de la mesa Y te vas a desgraciar Tú aguanta Como si te fueras A morir en ello Vamos Para el desayuno Vamos a necesitar Los copos de avena Son 0,69 0,69 es medio kilo ¿Qué más cosas hay para el desayuno? Vamos a usar fruta congelada Para añadírsela a la avena Arándanos congelados O frambuesas Cuestan 2,79 Cada una cuesta lo mismo Podemos usar Una bebida vegetal Como podría ser Bebida de arroz Sin azúcares añadidos O Bebida de almendras Y también hemos cogido Leche entera para el niño Pero bueno Así os sirve también de referencia A ver Cuánto cuesta Cada cosa en el Lidl Bebida de arroz 0,99 Leche de almendras 1,89 Leche entera 0,59 Para rematar con el desayuno Piña en su jugo Muy importante 1,45 La piña Ah También lo que estoy haciendo es que En vez de echármelo todo de avena He hecho la mitad de avena Y mitad de confres de estos biológicos Podríamos desayunar directamente los confres biológicos 1,49 375 gramos Eso en cuanto al desayuno La comida Echuga de pollo Está a 7,99 El kilo De pollo de corral Muy buen precio La vamos a acompañar con un braseado de verduras El braseado este de verduras cuesta 1,49 Y los hidratos Podrían ser arroz Os he cogido Estos de arroz Tipo al microondas Este vasito de arroz Tipo brillante Cuestan 0,99 Este pan mati Y el integral Cuesta los dos lo mismo Otra comida Serían Por ejemplo Una comida de pescado Sería con gambones O merluza La merluza 15,99 El kilo De esta merluza fresca Los gambones Estas Las colas de calamar De aquí de Lidl Cuesta 4,49 225 gramos Esta comida La vamos a acompañar De pan de centeno Cuesta 1,29